Hola, yo voy a ser un poco más corto. Vengo en representación de 250 afiliados y 15 delegados. Yo no sé si tú en algún momento estás pensando en las elecciones sindicales, que es de lo que vivimos, de los delegados. Pues claro, aquí vamos a manifestaciones, tan contentos, pero luego el año que viene, yo te hago de mi empresa, tendremos elecciones. Claro, tú salió a las manifestaciones estas, pues nos ha supuesto un montón de bajas y lo que nos supondrá. Yo me pregunto, tú cuando has tomado esta decisión, ¿por qué no has convocado un comitio este año? ¿Por qué no le has preguntado a las bases? Y tú te has subido al carro y está. Y se preguntan a qué te presentas allí. No, que tú cuando vas a una manifestación, aunque no haya la bandera, eres el secretario general. Y la gente te identifica, los afiliados te identifican. No sé, creo que tendremos que ser un poco más cuidadosos con todo esto. Yo al final te quiero decir una cosa. Desde los cerroviarios de Tarragona, o la UGT sale de la mesa transversal, horizontal o vertical, no sé cómo es la mesa, o tú tendrías que dividir. Yo no sé si se ha hecho una cosa. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!